La confrontación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, ha generado controversia en el país. Todo empezó con un trino de Petro en el que señalaba al fiscal Daniel Hernández de permitir homicidios del Clan del Golfo en la Costa Norte. El fiscal Barbosa respondió y acusó a Petro de poner en peligro la familia del fiscal Hernández. Petro le replicó en Twitter exigiendo respuestas sobre el caso de los homicidios y la protección del fiscal Hernández y su familia. El fiscal Hernández y su familia deben ser protegidos, pero el país merece respuestas. Pero la situación no paró ahí. El presidente Petro, quien sigue en su visita de Estado por España y este viernes viajará a Portugal, dijo que el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado y por tanto el jefe de él. Si quiere conocer el despliegue de esta y otras noticias, visite eltiempo.com. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en redes sociales.